Informarles que en el tramo de la carretera federal costera 180, esta que atraviesa Veracruz, yendo por toda la costa, vamos a intervenir con apoyo de la Secretaría de Infraestructura y Comunicación y Transporte, la que corresponde, pero vamos a apoyar, ya nos pusimos de acuerdo con el delegado federal acá en Veracruz, y con apoyo de los alcaldes, la alcaldesa de Actopan, el alcalde de Alto Lucero, entre la localidad de El Viejón y Laguna Verde, ya está en nuevas condiciones, la lluvia realmente sí nos causó muchos estragos, pero en particular ese tramo está muy, muy, muy mal, por lo tanto, los trabajos de rehabilitación, reparación, mantenimiento, se inician mañana, ya hicimos el acuerdo, los convenios y por eso vamos a atenderlo ya. Mañana iniciamos con ese trabajo.